Música Amigos de Nary Noticias nos encontramos con la coach Mónica Bolaños Ella es instructora de fitness y vamos a platicar con ella sobre esta disciplina Coach, platíquenos en Veracruz, sabemos que usted ha participado en esta disciplina de manera internacional Así es, bueno inicié de manera estatal, de manera estatal, posteriormente en el DF Y ya cuando decidí pues cambiar me fui a salir del país ¿Participó usted en qué parte y en qué disciplina? ¿Cómo? Perdón En Lituania me dijo, ¿no? Bueno, la primera que hice fue la internacional fue en Lituania Fue en Lituania, posteriormente en Los Ángeles y después en Acapulco, pero son eventos internacionales Pero en Lituania ganó el primer lugar Sí A ver, platíquenos de esa experiencia Bueno, fue la primera participación Me eligieron para que fuera representando a México por la federación, la WFF, que es la internacional en Europa Y para mí fue un orgullo porque bueno, ahí me patrocinaron todo Para mi ida estuve algunos días en Londres, Vilnius, hasta que llegué a Lituania Llevé a mi entrenador y tuve la oportunidad de ganar el primer lugar en mi categoría Koch, ¿y actualmente la mujer veracruzana participa en esta disciplina? Sí, sí participa, no es muy apoyada, pero sí, sí participa, es un grupo muy cerrado Muy cerrado por el temor a que se vean un poquito antiestéticas, o sea, las que participan son verdaderas atletas Esta requiere mucha disciplina, ¿no? Claro, sí, dieta, horas de ejercicio, compromiso, mucho compromiso porque no se puede uno desvelar No puede uno tomar, irse de fiesta y cositas así Entonces, y aquí que a la gente le gusta mucho, pues no, no es Y la experiencia que tienes aquí en el puerto de Veracruz Con las personas que están aquí en esa disciplina ¿Usted qué le propondría a la gente, a las mujeres que nos están viendo de aquel lado? Bueno, yo les pongo, como una propuesta mía sería que iniciaran, que no tuvieran ese temor Siempre existe un entrenador que va a saber exactamente lo que ellas quieren El hecho de que no entren a esta disciplina, o que entren, no significa que quieran competir O que quieran ponerse como hombres, no, o sea, la disciplina es muy bonita Y es la única con la cual podemos nosotros formar el cuerpo según nuestras necesidades y nuestros objetivos Ah, porque es una estrategia, Makosh Claro, sí, es un trabajo en equipo El poder moldear según nuestras necesidades, nuestros objetivos, nuestros sueños, ¿no? Querer cambiar alguna parte física, subir un poco la pierna, no sé Eso es algo que lo podemos hacer y no existe otra disciplina que no sea esta Kosh, pues para las personas que nos están viendo y que estén interesadas y que quieran la asesoría por parte de usted ¿Dónde pueden ellos recibir la información? Ah, bueno, en Instagram estoy como Monica Bol Ahí viene mi correo Y en Facebook como Monica Bolaño Roa Ok, pues amigos, si ustedes quieren alguna orientación, información, asesoría Incluso la Kosh puede estar atendiéndolos, pues ahí en las redes sociales que nos acabas de nombrar Ahí la pueden encontrar Informo para Nani Noticias, Alfonso Nani